Así, como una rosa deshecha por el viento Así, como una hoja deshecha por el sol Así, como si arroja de pasado un papel viejo Así mi alma tu imagen arrojó Así, como se marcha la noche por el día Así, como se aleja un velero hacia el tamar Así, como se estampa el agua entre los dedos Así, como una rosa deshecha por el día Más hoy, que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez estés pensando que no quiera día de ti Que ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandoné Así, 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 así Más hoy, que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez Estés pensando que no quiera día de ti Estés pensando que no quiera día de ti Que ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandoné Así, 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 así ¡Gracias!